La subsecretaría de posgrado ha abierto la convocatoria y presentación de formularios para las becas de posgrado. Están abiertas desde hoy 7 de marzo hasta el 21 de marzo. Se reciben las postulaciones para todos aquellos docentes y graduados de la UNLAR que quieran terminar o continuar sus estudios de posgrado. Las becas son una ayuda financiera de mil pesos por mes durante 10 meses para solventar los costos de matrícula o cuota que tienen los posgrados. Todos los interesados pueden dirigirse a la subsecretaría de posgrado en el primer módulo, primer piso o también en nuestra página posgrado UNLAR. Están los formularios, la convocatoria, el reglamento y si no, en nuestra página Facebook posgrado UNLAR que también están ahí toda la información necesaria. En líneas generales tenemos entre 20 y 30 carreras de posgrado funcionando entre maestrías, especialidades y doctorados en todas las áreas de todos los departamentos. y algunos son en red, otros son propios. Y tenemos también, estamos por iniciar cuando el Consejo Superior apruebe el reglamento, una serie de diplomaturas en distintas áreas del conocimiento. Y también tenemos ofertas continuas de cursos libres, que son cursos que no están atados a ninguna carrera de posgrado, pero sí son cursos de perfeccionamiento para gente que ya esté graduada. ¡Gracias!